Me sale el sol, una vez más aquí en Mitos y Realidades de la Odontología. En esta ocasión me dediqué a juntar todas las preguntas que nos fueron llegando acerca de caries. Y bueno, pues la primera van a ver, dice, ¿es verdad que la caries se puede contagiar? Por supuesto que se puede contagiar, es una enfermedad bacteriana, el 95% de la población en México la padece. Puede llegar incluso en su peor, en su severo avance, a generar un infarto al corazón. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, se contagia a través de la saliva, a través de un beso, a través del chupón que limpia la mamá con su saliva y se lo regresa a su hijo. Así es que mucho cuidado con eso. Preguntan, ¿la caries es incurable? Bueno, en realidad, cuando yo menciono caries, tú vas a pensar inmediatamente en una mancha grisácea, café o negra en tu diente. En realidad, la primera fase de la caries comienza en una mancha opaca y blanquecina en la superficie del diente. En ese momento es revertible. Así es que tú podrías, con la aplicación de flúor en el odontólogo, pues evitar que esa caries se pudiera formar. Así es que recuerden, esto es una información muy, muy importante. ¿En cuánto tiempo se puede formar la caries? Ah, bueno, aquí tenemos. La caries en realidad comienza por atacar el esmalte del diente, que es el tejido más duro, pero que no tiene ningún tipo de terminación nerviosa. Por eso no duele. Pero una vez que nos da una señal, un dolorcito, es porque ha llegado a esta parte amarilla, que es la dentina del diente. Y después ataca la pulpa o el nervio, que puede llegar a generar pérdida de hueso en la parte inferior de sus raíces. Incluso se va debilitando esta estructura y entonces puede generar una fractura en la corona del diente. Así es que, bueno, eso es lo que puede llegar a pasar. El tiempo en el que se forma la caries normalmente va a ser entre dos semanas, tres meses y hasta seis meses. Todo va a depender de la acidez que tenemos en la boca y la ingesta de azúcares que tenemos comúnmente en nuestra dieta. Queridos amigos, hay que tener muchísimo cuidado con la caries. Nos vemos en la próxima edición de Mitos y Realidades en la Odontología aquí, en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.